Bien chicos, ahora estamos en el curso de comunicación gramática, pero quiero antes, quiero que ustedes observen que tengo mi gorrito navideño, ven chicos, mi gorrito navideño, y mi polo navideño también. Chicos, estoy toda navideña muy emocionada, contenta y feliz por ustedes, que ya vamos a llegar a la Navidad, aquí al nacimiento del niño Jesús, ¿no? Muy bien niños, entonces ahora vamos, ustedes también pueden recibir su clase con un gorrito navideño, chicos, ¿ah? Muy bonito, se ve como si estuviéramos en el colegio, ¿correcto chicos? Muy bien, entonces ahora vamos con el curso de comunicación. Hoy le vamos a trabajar la rima, la rima, ¿han escuchado que es una rima? Claro, la rima es cuando uno hace como un tipo de verso, pero que trae, hace, conjugamos a veces con las sílabas, o también puede ser con las vocales, pero tiene como un sonidito ahí que nos da gusto pronunciarlo, ¿no? Vamos a conocer entonces, ¿qué es una rima, chicos? La rima es la repetición total o parcial de sonidos, en dos o más versos, a partir de la última vocal, acentuada. Bien, por ejemplo, un soneto es un poema que tiene 14 versos en decasílabos, ¿bien? 11 sílabas, y rima, consonante, distribuidos en dos estrofas de cuatro versos y dos de tres. ¿Os parece complicado, chicos? Bien, vamos a ver, ¿qué es? Acá tengo unas rimas, dice acá. Lorena, la ballena, nada en el mar como una sirena. Suena, ¿no? Pero hay que darle el tono. Lorena, la ballena, nada en el mar como una sirena. Miren, y acá está la imagen. Nuestra ballena muy contenta, que nada dice como una sirena. Muy bien, entonces, vamos otra vez. Lorena, la ballena, nada en el mar como una sirena. Lorena, la ballena, nada en el mar como una sirena. Vamos con la otra rima. La jirafa se estira y se estira saludando al sol con mucha alegría. Mira, mira, acá lo que va sería estira, ¿no? Está por ahí los sonidos. La jirafa se estira y se estira saludando al sol con mucha alegría. Entonces, ya tenemos dos. La rima es la repetición total o parcial de sonidos en dos o más versos a partir de la última vocal. Miren, a, 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 a. Bueno, la mayoría son a, ¿no? Por eso queda igual que acá. Lorena, ballena, nada, mar, una sirena. Lorena, ballena, sirena. Entonces, tiene una rima. Un sonido ahí que nos puede dejar ver que hay un, este, un ritmo ahí para poder repetir los, las, este, acá son las sílabas, las últimas sílabas. Y que, repitiéndola, vamos a lograr una rima. Muy bien, niños. Entonces, los chicos, los niños de inicial, aprenden así, con rimas. A base de rimas, van aprendiendo a leer y hacer las pronunciaciones. Es muy importante también, así como las trabalenguas, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a dejarlo aquí y nos vamos al siguiente curso. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos.